Muy buenas a todos, yo soy Glenn y esta semana les traemos las noticias, unas importantes y otras no tan. Sin nada más que agregar comenzamos con las noticias de esta semana. Comenzando por Metallica. Metallica es una de esas bandas que todos los días publica novedades de sus actividades o nos muestran la otra cara a la moneda de eventos pasados. Y claro, desconectas un par de días y necesitas varias horas para ponerte al día con el fiel fan. Ahora han publicado un video de los ensayos previos del pasado 10 de febrero junto a Lady Gaga. Es una noticia vieja pero queríamos compartirla con ustedes. Antes de actuar en los premios Grammy, una actuación que no salió como se esperaba. Y ahora vamos con Arch Enemy. Acaban de estrenar su segundo single, The Eagles Flys Alone, sacando de su nuevo disco Will to Power que saldrá a la venta el 8 de septiembre a través de Century Media Records. Pasemos con Evanescence, que ha divulgado a través de su canal oficial en YouTube una nueva versión que ha grabado de su éxito Bring Me To Life, donde algunos integrantes de Linkin Park participaban. Te dejaremos una etiqueta en la esquina del video para que la escuches y nos des tu opinión al respecto. Y pasemos con otra noticia con Cradle of Field, en su nuevo álbum que ya les habíamos adelantado y tras su incuestionable triunfo en la escena del Black Metal. Gracias a obras como Dusk and Currie Embrace o Cruelty and the Beast, Danny Field anuncia que estarán apoyados por Monsfeld en este nuevo disco. Esperamos que tenga un gran éxito para la escena del Black Metal. Y pasemos a otra noticia con Avalanche. Avalanche acaban de presentar el video con líricas de nombre Crisalida, su nueva canción grabada como bonus track de El Ángel Caído en su aniversario número 15. El video ha sido realizado por Pablo Casas. Esta canción tiene una muy buena edición en cuanto al video. Pensamos que te podría gustar si te gusta el metal en español. Muy buena banda española que te atraerá como lo hizo Warcry en sus tiempos más dorados. Y continuando con las noticias, los norteamericanos más todos han estrenado el videoclip de la canción Stream Breather. Este corte se incluye en su último trabajo Emperor of Thand o El Emperador de la Arena en español. Esperamos que te guste esta recomendación número 5 en su género. Nos guardamos este futuro puesto para un top. Y como noticia estelar les tenemos esta gran noticia para el Greencore. Nap on Dead, la mítica banda inglesa de Greencore, Nap on Dead, está grabando el que será el sucesor de Apex Predator, AC Mid, lanzado hace dos años. El grupo está concentrado en los Fire Studios de Inglaterra, trabajando con el productor Ross Russell, conocido por trabajos por bandas como The Haunting o Dimu Bortier, entre otros. Y así terminamos este bloque de noticias. Les pedimos una disculpa por la inactividad del canal durante estos días, pero no hemos conseguido a otro narrador. Recuerda que estamos apoyando a la banda de los indios de Perú, Arequipa, para que escuches algo de metal en español latinoamericano. Dejamos un enlace a Spotify en la descripción del video. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones haciendo clic en la campana después de haberte suscrito. Yo soy Glenn y hasta la próxima.